Parece que en la votación de Instagram lo teníais claro, así que vamos con el análisis de esta Quebrantahuesos 2023. Y muy atentos porque al final habrá alguna sorpresa y unas conclusiones donde creo que aprenderemos mucho. No voy a explicar mucho qué es la Quebrantahuesos ni nada por el estilo, puesto que el último vídeo que subí, que os lo dejo por aquí, es donde lo explico, donde explico el recorrido y todo, así que vamos directamente con el análisis. Como dije en el vídeo anterior, mi estrategia era salir a reventar, básicamente. Que no es ni mucho menos la mejor estrategia si quieres hacer tu mejor tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué pasó. Como sabéis, en esta Quebrantahuesos 2023 el, digamos que homenajeado, era Alejandro Valverde. Y bueno, su presencia hizo que en los primeros kilómetros se rodase muy muy rápido. Él, junto a Miguel Indurain y Javier Benítez y algún invitado extra, marcado en el ritmo en toda esa primera parte inicial. Pero la estrategia era clara, ¿lo recordáis? No pasar de 0,8 IF hasta el pueblo de Canfranc. Y así fue. En esos primeros 35 kilómetros iniciales, me mantuve en los puestos de cabeza, pero sin que me diese mucho el aire. Consiguiendo al final un 0,74 IF, lo que es 255 vatios en mi caso. Y aquí es donde empezaba la fiesta. 12 kilómetros por delante al 5,7%. Ese puerto del Sonport. En mi caso, las sensaciones al principio eran buenas. Hicimos el puerto del Sonport en algo menos de 30 minutos a 0,96 IF, lo que en mi caso son unos 330 vatios normalizados y 175 pulsaciones medias. Y ojo, porque aquí llega la flipada del vídeo. He de decir que es cierta, pero bueno, asumo que si me habéis flipado en los comentarios, es lo que hay. A unos 500 metros de coronar el Sonport, llevamos un grupito de 8 o 9 destacados y pusieron un puntito mal. Y flipado de mí, pues dije, bueno, pues tampoco hace falta que se te hinchen las patas un minuto, así que dejaréis ir, coronas con 10 segundos y coges bajando. ¿Y qué pasó? Pues miau, no volví a ver la cabeza de lo que es la marcha en toda la prueba. Y este fue un momento delicado, porque como os aconsejaba, es importante en los tramos de transición no quedarse solo. Y a mí me pasó que me quedé totalmente solo, con unos 8 ciclistas por delante, no sabía a cuánto venían los de atrás y tenía 40 kilómetros por delante. Sí que es cierto que son favorables, pero son de pedalear mucho. Así que más o menos cuando llevaba unos 20-25 kilómetros persiguiendo y veía que no les iba a coger, decidí bajar un poquito el ritmo y esperar al grupo que venía por detrás. Y en poco tiempo apareció otro grupito de unas 8 unidades encabezadas por Samuel Sánchez. Y ojo, he de decir que aquí mis sensaciones eran buenas. Son de esos días que tu cabeza diciendo, guau, vaya patas llevo. En este tramo, a pesar de todo, completo los 40 kilómetros, unos 45 minutos, a 0.67 IF y unos 155 pulsaciones. Y aquí, bueno, un poco frustrado por haber hecho el paquete y no ir con el grupo delantero por el hecho de no haber apretado 40 segundos más. Lo que pasa es que Edu no es el mejor paquete. El paquete no es el más indicado para eso. Y con esto llegábamos al Mariblanque, el puerto en el que en 2019 me inmolé directamente y me hice prácticamente mi P20. Así que la idea de este año era regular un poquito más. En los primeros 5 kilómetros, los que tienen un poquito menos de pendiente, no teníamos mucha colaboración, tiraba uno, otro y demás. Pero bueno, más o menos los completamos en unos 14 minutos a 0.81 IF. Ahora bien, cuando llegaron los últimos 4 kilómetros duros, uno de los ciclistas que iba en el grupo se fue por delante y en el grupito nos mantuvimos juntos. Y David, en este caso, se puso a marcar un ritmo, vamos a decir, que bastante alegre. Eso se tradujo en unos 19 minutos a 0.95 IF, lo que es en vatios 330 vatios míos y 178 pulsaciones por minuto de media. Aquí ya empecé a notar que no iba muy fino. La humedad del Mariblanque me empezó a pasar factura y eso se sumó a unas ganas de mear tremendas. Y es que, como sabéis, los flipados que solemos ir delante no solemos parar ni a inhabituamientos ni a mear ni nada. Digamos que si vas en los grupos delanteros, ciclista cortado, ciclista eliminado. Aquí ya, lo que es en datos, se podía empezar a intuir la fatiga. Mismos vatios que en son por, pero tres pulsaciones de más. Pero bueno, aún con esas, el total de la ascensión del Mariblanque nos quedó a un 0.9 IF, que está más o menos dentro de los márgenes que marcamos. Llegábamos ahora a los 20 kilómetros de enlace entre el Mariblanque y el Portaled. Y aquí, aunque la bajada fue bien, en la zona llana yo empecé a notar que no iba a ser mi mejor día. Y ojo, que aquí íbamos dentro de lo previsto. Hasta la base del Portaled, todo lo que llevábamos de marcha, me salía un 0.79 IF, que es lo que habíamos hablado. Pero bueno, es cierto que nos pasamos un poquito de más en las ascensiones. Comienza el Portaled, 27 kilómetros por delante, y aquí se empieza a notar que el grupo no quería ir en amor y compañía. Así que empiezan a haber diversas arrancadas y el grupo empieza a perder algunas unidades. El Portaled lo puedo dividir en pre-explosión y post-explosión. Digamos que la primera parte sería en los primeros 10 kilómetros de ascensión, donde bueno, entre una arrancada, un parón, tira tú, tira yo, tal, no sé qué, me salieron 0.82 IF, pero fue el momento en el que se me hizo de noche. Meto un petardazo que bueno, se oyó prácticamente en todo el valle y es que ya se notaba, viendo luego los datos, que algo no iba bien. 284 vatios, 167 pulsaciones, algo no cuadraba, pulso muy alto para esos vatios. Y aquí abro un paréntesis porque es esto donde la labor del entrenador cobra bastante importancia en identificar por qué se ha petado. Entonces, en este caso, yo diría que lo achacaría como a tres razones principales. La primera, llegar en peor forma de la que yo esperaba. La segunda, pasarme, obviamente, de los vatios que debería haber llevado. Y la tercera, la humedad, que en mi caso me afectó considerablemente. Pero bueno, como siempre digo, estas petadas suelen ser multifactoriales. A partir de aquí empieza el calvario total. Bajo el ritmo, pongo velocidad de crucero, zona 2, y voy subiendo poquito a poco mientras me van pasando grupos. Y hago esos últimos 17 kilómetros del puerto en una hora a 0.63 IF. Es decir, prácticamente una zona 1. Es más, más o menos a mitad del puerto me paro incluso en un habituamiento a coger algo de Coca-Cola y algo de Aquarius para tratar de remontar un poquito eso. Ya totalmente muerto, corono el puerto con la esperanza de recuperarme mínimamente y tratar de engancharme a algún grupito, ya que toda la parte anterior la había hecho prácticamente solo. Hasta el comienzo de 2 de jaca es todo prácticamente bajada, así que trato simplemente de seguir recuperando y saco 0.47 IF, que es algo lógico para un terreno de bajada. Antes de empezar esta última subida, decido paramear, por fin. Y bueno, parece que el cuerpo, bueno, se recupera un poquito y empiezan otra vez las buenas sensaciones. Me coge un grupo justo al empezar los de jaca y he de decir que tengo fuerzas incluso para adelantarme un pelín para poder parar, nada, un poquito en el habituamiento arriba, coger agua y no perder la estela de este grupo. Y es que en los de jaca me salen pues unos datos de 9 minutos más o menos a 0.81 IF. Bueno, no es la panacea, pero es decente. A partir de ahí y viendo el tiempo que llevábamos en el grupito, que éramos, que éramos unos 15, nos damos cuenta de que podemos bajar de las 6 horas. Y la verdad es que prácticamente todos fuimos colaborando esos últimos kilómetros, que también es muy bonito ver como gente que no se conoce de nada es capaz de colaborar para un mismo objetivo. Y así, a relevos, conseguimos terminar esta QH 2023 en 5 horas 57 minutos. Bueno, no está mal. La verdad es que conservamos el primer cajón, que también era uno de los objetivos, pero con unas sensaciones malísimas, así que habrá que entrenar un poco más. En resumen, casi 6 horas a 0.74 IF, unos 255 vatios normalizados, 155 de pulso medio y casi 33 kilómetros por hora de promedio. Y he de decir que a pesar del petardazo, es una marcha que se disfruta muchísimo. O yo por lo menos la disfruto muchísimo. Paisajes espectaculares, tráfico cerrado, muchísima gente. O sea, es una auténtica fiesta del ciclismo y la verdad es que eso es un lujo. Y ahora vamos con la pequeña sorpresita que os tenía preparada y es que he conseguido los datos de Valverde, los datos de vatios. Tranquilos, no he hackeado nada, simplemente los he sacado de su estraba. Y vamos a ver qué tiempos y qué vatios hizo en cada segmento para conseguir batir el récord de la prueba y dejarla en 5 horas 15 minutos. Y muy atentos porque lo voy a hacer muy rápido. Lo primero de todo es que Valverde estará aproximadamente en un peso de entre 61 y 62 kilogramos. Hizo los primeros 40 kilómetros en unos 50 minutos a unos 300 vatios normalizados, lo que para él supone unos 4,4 vatios kilo. El Somport lo subió en unos 28 minutos a unos 360 vatios, lo que supone 5,8 vatios kilo. Hasta Maribland lo consiguió hacer en 43 minutos a unos 220 vatios normalizados. Los 9 kilómetros del Maribland lo subió a unos 340 vatios, lo que supone 5,4 vatios kilo. Y eso sí, los últimos 4 kilómetros los subió a 360 vatios. Hasta el Portaled todavía iba en grupo y movió unos 250 vatios normalizados. Portaled lo hizo en una hora 0,7 y lo completó a unos 330 vatios, que son unos 5 vatios kilo en su caso. Aquí ya es donde se quedó solo, hizo la bajada hasta Otejaca a unos 265 vatios normalizados. Y la última subida no la hizo para nada parado, la hizo en 7 minutos a 375 vatios, lo que supone más o menos 6 vatios kilo. Y para terminar, y ya rodando solo completo, los últimos 26 kilómetros a unos 280 vatios normalizados. ¿Y estos datos para qué nos valen? Bueno, para ver la diferencia abismal que hay entre un... Bueno, podemos llamarle todavía profesional prácticamente y un aficionado. Y ahora vamos con lo que creo que es súper interesante, que son las conclusiones de esta marcha. La primera de todas. Sé consciente del nivel con el que llegas. En mi caso, no llegaba tan fuerte como me esperaba y aún así traté de ir delante. Algo que se preveía que era un error. La segunda. Si vas a por todas, no te quedes a medias. Ya que era previsible que iba a petar, el haber regulado de sus últimos 500 metros del Somport no tiene ningún sentido. Ya es mejor darlo todo y por lo menos hubiese disfrutado de ir en cabeza durante unos cuantos kilómetros más. La tercera. Si petas, para. Aunque esta no estoy muy seguro, puesto que no la he puesto en práctica, en el momento en que peté, creo que debería haber parado. Estaba muy cerca del avituamiento y creo que es mejor pararte 2, 3, 4 minutos a comer un poco, beber y recomponerte antes que hacer lo que yo hice. Que básicamente fue parar deprisa corriendo, ver un poco de Coca-Cola, un poco de Aquarius y seguir arrastrándome por el portalet. Algo que no tiene ningún sentido. Y cuarta y última. Sigue un plan. Yo reconozco que soy un flipado y me pueden las ganas. Pero lo cierto y verdad es que si quieres hacer tu mejor tiempo, si quieres sacar el máximo rendimiento a tu cuerpo en una marcha, esto es importante, es mejor seguir un plan. Al final eso va a hacer que puedas exprimir tu cuerpo y no pegues un petardazo como me pasó a mí. Y esto sí que te lo digo desde la experiencia. Puesto que esto fue lo que hice en la Purito 2022 y hasta ahora puedo decir que es la marcha que mejor me ha salido. Pero no me enrollo más. Como siempre, acuérdate de suscribirte, darle a la campanita para que te avise cuando suba un vídeo y dejarme en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y si hiciste la QH, qué estrategia seguiste. ¡Ale! A entrenar y a disfrutar. ¡A disfrutar!